El Ministerio de Educación Pública entregó los resultados de las pruebas para el fortalecimiento de aprendizajes para la renovación de oportunidades FARO a personas estudiantes de secundaria. Se trata de la ponderación obtenida en las pruebas cognitivas o por asignatura español, matemáticas y ciencias evaluadas en las pruebas nacionales FARO tanto en primaria como secundaria y que tienen un valor de 40% del otro 60% corresponde a la nota de presentación del último año escolar. Las personas estudiantes tienen también la posibilidad de presentar las pruebas de nuevo en caso que desee mejorar el porcentaje obtenido. Estos fueron resultados en el caso de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. En español, nivel 1, 0. 2B, 29.08%, la cantidad de estudiantes, 688, 2A, 70,33% y la cantidad de estudiantes, 1,664, nivel 3, 0,59, 14 estudiantes para un total de 2,366 alumnos. En el caso de matemática, niveles 1, 5.24% y cantidad de estudiantes, 125, 2B, 82,89 para 1,977 alumnos, 2A, un 9,69% para 2,131 alumnos, 3, 2,18% y la cantidad de estudiantes, 52 para un total de 2,385 alumnos. Ciencias quienes hicieron biología química y física, niveles 1, 49,15%, la cantidad de estudiantes, 1,013. En el caso del nivel 2B, 50,41 y en el 2A, 0,44, la cantidad de estudiantes, 1,039. En el nivel 3, 1,93% y la cantidad de estudiantes, 9 para un total de 2,061. Los niveles de logro representan la descripción de los aprendizajes alcanzados por la persona estudiante. Cada nivel detalla un conjunto de capacidades logradas durante la aplicación de la prueba. Nivel 3, las personas estudiantes muestran conocimientos y habilidades asociados con el nivel de logro más alto. Nivel 2, el nivel de logro refiere a los conocimientos y habilidades que las personas estudiantes pueden realizar dentro de un nivel intermedio. Para una mayor precisión, la ubicación de estas personas estudiantes en ese nivel se establecen en dos subniveles, 2A y 2B. El 2A corresponde a los conocimientos y habilidades cercanos a los indicadores del aprendizaje esperado del nivel 3. 2B. Compete a los conocimientos y habilidades cercanos a los indicadores del aprendizaje esperado del nivel 1. Nivel 1, las personas estudiantes muestran conocimientos y habilidades asociados al nivel de logro más bajo. Para la comprensión de este nivel se establecen indicadores del aprendizaje esperado. Usar los resultados de las pruebas estandarizadas FARO con las evaluaciones del aula para obtener un panorama en los niveles de logro por región del país. Hoy estamos estableciendo la línea base para que en adelante el sistema educativo pueda ir identificando la realidad de la calidad de la educación, más allá de las percepciones propias o ajenas. Estamos hablando de todo un campo conceptual en el país donde el nivel de logro es muy importante y donde la persona ya con un número de cédula, un nombre, una institución y un nivel de logro va a ser atendida lo mejor posible para la mejor. Nuestros docentes seguirán con un acompañamiento para lograr que estos datos se conviertan en acciones en la mediación pedagógica. Esta es la primera vez que personas estudiantes de secundaria cuentan con un reporte amplio de resultados en logros de aprendizaje esperados y no solo una nota de la prueba. También se brinda un informe global por Centro Educativo y en el nivel nacional.